Hola amigos, hoy tenemos aquí a Mr. Tony Martínez, Tony Huaca, y tenemos también por aquí a su famoso Shreddy Cat, Botitas. Y hoy vamos a hacer aquí el Rick Randon a Tony, que nos hable un poquito de todas sus guitarras chulas, que tiene unas cuantas. No vamos a hablar de todas porque tardaríamos un rato. Sería un largometraje, pero vamos a hablar de las más chulas. Las principales, las principales que usa más. Sí, sí. ¿Vamos a ella? Pues venga. Vamos allá. ¿Por qué quieres empezar? Pues... No, lo tengo claro. Tú sabes por cuál quiero empezar. ¿La conversión? Sí. Muy bien. Es esto de aquí. Vale. Pues ni se pregunta. Muy bien. Pues aquí tenemos conversión Les Paul, año 1952 a 58. Mucha gente diría que es una 59, pero al tener una tapa plana, diríamos que es 58, ¿no? Pues esto es una guitarra que empezó su vida siendo una Goldtop, ¿no? 52, la típica del trapecio, como tú ya sabes. Y bueno, más adelante se mandó a Tom Bartlett, Luthier conocido también. Y se hizo esta conversión, que significa básicamente que la repintó, ¿no? La tapa sí que es original. Muy difícil que en ese año tenga esto centrado, ¿no? Eso fue una suerte. Sí, porque eran de tres piezas, muchas. Bueno, muchas veces eran de dos, pero esto estaba aquí. Ah, fuera de centro. Cuando la repintas es raro, ¿no? Porque queda una línea aquí y tal. Y es eso. Y básicamente también llevaría P90s originalmente. Ahora lleva Humbuckers. No son Paz. Estas son unas réplicas de un luthier francés muy, bueno, muy vintage spec, ¿no? Sin potear, salida muy baja, 7,2, 7,3. Y el resto sí que es original, enlays originales. Está reparada el mástil, si lo podéis ver aquí. Bueno, oye. Bueno, no pasa nada. Estas son las perfectas para hacer capulladas de estas, ¿no? Exacto. Si estuviera una virgen total, pues la dejas original, ¿no? Exacto. Aunque valiendo 300, 400 mil euros, una 59. Sí, vale más que esté la pala reparada y te quitas un par de miles de euros, ¿no? Sin duda. De miles, de centenas. De centenas, de un montón. Y nada, es una guitarra que la verdad es que me gusta mucho. Es la Les Paul que tengo que suena más a Telecaster, ¿no? Antes te estaba comentando que suena muy fina. Sí. Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? No fino feo, sino fino... Casi como una Strato, una Telecaster un poco con chicha. Una Les Paul con Twang. Una Les Paul con Twang, exacto. Bastante agudilla y tal y muy guay. Es una Les Paul que... Que bueno, la verdad es que... Está chulísima esta guitarra. Ha quedado... Y claro, una 59 de verdad así sería pues impensable. Impagable. Impagable. O bueno, estaríamos hablando en una casa mucho más grande, seguramente, ¿no? Sí. De casa, sí. Sí. Cada uno se gasta el dinero un poco en lo... Pero esta guitarra desde luego que tiene... Es erótica, ¿no? Sí, tiene lo suyo. De hecho, aquí puedes leer, por ejemplo, cuando se hizo la conversión. Sí. Que claro, las 52 muchas no llevan número de serie. Sí. Y aquí, si ves, tiene un 9.952, que es obviamente un número de serie inventado. 9 sería... 59. 59 y 52 del año de la guitarra, ¿no? Ah, qué original. Que lo puso el señor Tom Barlett. Pues nada, esta ahora luego la escuchamos después un poquito, ¿no? Claro, vamos a darle un par de guitarrazos. Me flipa esta guitarra. Vale, seguimos con Mundo Les Paul. Venga, ¿por qué no? Muy bien. Pues siguiente, por ejemplo, que esta guitarra tú la conoces bien. Sí. Sería mi 59, Tom Murphy. Increíble. 59 del año 2014, hay que decir. Sí. ¿Es True Historic de esta? True Historic sería 2015, 2016, tal. Esta es anterior a True Historic, el último año que no hacían True Historic. La traje de Japón. Yamanu era esta, ¿no? No sé si se llamaría Yamanu, pero bueno, la traje... La historia rocambolesca, ¿no? Porque, bueno, Gathry Goban, conocéis todos y tal, pues él y su manager, ¿no? Me ayudaron a comprar esta guitarra, no a nivel económico, sino que ellos estaban en Japón y fueron a probar algunas y... Y Shibashi Music es la tienda que tienen el mayor stock de Les Paul's Custom del mundo, probablemente no. Joder. Y, bueno, esta fue la que yo diría que más les llamó la atención a ellos dentro de mis specs. Desolaba el gusto. Sí, sí. Yo, bueno, dije que quería una Les Paul que fuera Lemon, Lemon Boost, que era el acabado que más me gustaba y justamente había esta. Y, bueno, hace poco le añadimos el Bisbee. Además, eso lo has hecho tú mismo, ¿no? Eso lo hice yo mismo. Fue una de las primeras intervenciones. No sé si se puede ver ahí del lado, pero le puse el Vibromate, ¿se llama? Vibromate, sí. Que es un poco para no tener que hacer agujeros en la tapa. Sí. Más que nada, porque tampoco estaba muy seguro. Y la verdad es que antes te comentaba, ¿no? Que cada día me gusta más. Igual acabas haciendo los taladros y todo, ¿no? Sí. Cada día mola más el rollo del Bisbee. Por favor, ¿no? Pastillas. Ahora mismo lleva unas de un luthier... No muy reconocido a nivel online y nada, pero que sí que curra con gente muy conocida como Jeff Beck o Joe Bonamasa les hace las pastillas a ellos. Y a Tony Martínez. Y a Tony Martínez. Se llama Joel J.W. Restoration, ¿no? Y es un tío que arregla este tipo de... no este tipo de guitarras, ¿no? Pero guitarras vintage, Stratos, Les Pauls para esta gente. Suenan increíbles las pasillas que hacen siempre. Sí, sí. A ti te gustaron especialmente. Lo mismo, sin potear. Algo que yo descubrí hace poco que... no pensaba que tuviera tanto peso en el tono, pero sí lo tiene. Al menos para mí. Y bueno, ahí está. Sí, porque la cubierta también vibra y si la bañas en cera, pues deja de vibrar. Se va al acople, pero se va a parte del tono, ¿no? Oigo un poco más de aire, ¿no? Yo creo que cuando no está eso... Sí, tienen como una microfonía, por decirlo así. Cada día toco con menos gain, también hay que decir. Y más volumen. Te estás haciendo mayor, eso. Te estás haciendo mayor. Y cuando tocas con eso, creo que el... Porque antes, por ejemplo, si tocas con un mesa buggy o algo así, con bastante chicha y tal, sin poder no va a ir bien, porque va a pitar o... También deben del escenario. Si el escenario es grande, al estar lejos del amplipita, menos. Bueno, hay que convivir con ello, ¿no? Un poco de acople no le hace daño a nadie. No, no, un poco de guerra, ¿no? Si funcionaba para Jimmy Page, yo creo que funcionará para todo el mundo. Pues ahí está. El mástil, todo el mundo pregunta por este mástil. No es especialmente gordo, aunque todo el mundo tiene miedo, ¿no? A las... Yo tengo la mano muy pequeña y aún así, bueno, es bastante cómodo. Sí. Entonces, bueno. Hablando de mástiles, por ejemplo... Las nueve es un pelín más delgado que las ocho y las siete. Sí, supuestamente, ¿no? Por cierto, la conversión esta, famosa, que acabamos de ver. No lo hemos comentado, tiene un mástil muy delgado. Sí, es curioso. Me lo esperaba mucho más gordo. Bastante delgadece. Y hablando de mástiles, por ejemplo, si quieres, siguiendo con Les Pauls, aquí tengo... Ay, esa lo tiene que tener gordo. En última adquisición, esto es una réplica de una 53, lo que se conocería como una 54, ¿no? Para Gibson, pero en realidad es una 53, ¿no? Sí. Que hizo la gente de Handiman en Italia. Sí. Que la verdad es que es bastante curioso porque el chico que compró... Miraldo, se llama, chico que compró la Les Pauls original, yo le ayudé a estar como en contacto, ¿no? Con el vendedor. Uh-huh. Y después vi como que la vendía en Facebook y me quedé un poco loco, en plan de, ostras, ¿cómo es que vendes esto y tal? Y el tío me dijo que no, que era una réplica. Y dije, ostras, y me quedé bastante asombrado porque es... Está súper chula esta guitarra, ¿eh? Es muy guay. Está muy bien hecha y la verdad es que mola un montón. Y, bueno, hizo dos réplicas. ¿Veis detrás que pone Mari número 2? Yo me quedé la segunda. Y... Bueno. La de la segunda suena mal. Sí. Quiero la primera, ¿no? No llegué a la primera y me quedé la segunda, pero bueno, solo hicieron dos, así que la la verdad es que es una suerte. Es un pasador. Este mástil es muy grande. O sea, este sí que es un señor mástil, pero bueno, hicieron la réplica. Creo que pesa, no sé si son 80 gramos más que el original, hasta ese punto llegaron, ¿no? De mirar la caoba bien, etcétera. Lleva partes antiguas, los caps, no sé cómo se crean eso. Sí, condensadores. Los condensadores sí que son antiguos y las pastis son del señor Joel también. Sí, impresionantes. Que directamente gustaron bastante. Me han encantado también, pero yo creo que estas son las que más he alucinado con cómo suenan. Sí, sí. Esta, la guitarra está muy bien. Vamos a verla por aquí. Chulísima. Sí. Venga, vamos a ver más. Siguiente Les Paul. Más queremos. A ver. Hablemos del momento John Sykes, ¿no? Yeah. Esta guitarra debe ser estéticamente, por lo menos, de tus favoritas, ¿no? Imagino. Sí. John Sykes es un referente. Sí. Esto, en realidad, llegó como parte de un cambio a mi vida, curiosamente. ¿Cambio de guitarras o cambio... Un cambio... Un cambio de... O personal. Un cambio. Ambas cosas. Ambas cosas. Bueno, y la verdad es que la cambié por... Bueno, porque los guitarristas, ya sabes que nos encanta cacharrear y tal, y el chico tenía... Esto es una Prehistoric del 92, ¿vale? Y, bueno, le quitamos las tapas. Lo de Prehistoric, aclaramos... Sí. Sí, sabes lo que es, ¿no? Prehistoric es... Antes de que se hiciera la serie Historic, que es 93. Algo así. Antes de que Gibson hiciera... Es como pre-Custom Shop, pero eran como mejores. Supuestamente, ¿no? Sí, desde el año 80 o por ahí, más o menos, creo que existe. Algo así, algo así he oído por ahí, tal. Y, bueno, le hicimos un poco modificación... Sí, el Roger John Sykes, ¿no? Le quitamos la tapa, cambié los botones por estos... Sesenteros. Sí, más de... Sí, el 67 en adelante. Tiene un nombre curioso, ¿no? ¿Cómo se llaman? Algo de bruja, ¿no? Witch Hat. Witch Hat, exacto. El sombrero de la bruja o algo así. Ahí está. De curioso y tal. De Richie Blackmore parece el sombrero. Bueno, no hablemos de Richie en un vídeo de Les Pauls. De momento, ¿no? Y ahí está. Este mástil, bueno, bastante cómodo. No es muy gordo tampoco. Siendo 57 la gente pensaría, ¿no? Que es bastante gordo, pero no... No, está bastante bien. Lleva grovers. Eso, bueno. No sé si me gusta o me disgusta. La verdad es que... A mí me mola porque todos los buenos los llevaban. Sí, para el look rockero. A mí los... Para el look rockero. Para el look rockero está guay. Y ahí está. Ya empieza a tener... Cuando yo la... Cuando la cambié, estaba más o menos nueva. No tenía... Ya tenía un poco el efecto mate, ¿no? Que a ti te gustaba. Pero ahora ya le ha llevado a 6 bolos y... Joder. 7 o 8 bolos y ya empieza a tener un poco de vidilla, ¿eh? Tom Murphy se las lleva a 4 bolos, ¿no? Es lo que hace. Exacto. Tom Murphy se las lleva a los bolos. Es preciosa esta guitarra con los Binding ahí ya a color nicotina, ¿verdad? Claro. Eso es... Ese es el color. Ese es el color. Me encanta. Ese es mi... Mi Les Paul Casto, mi ideal, ese es el look. Justo el que tienes. Hablando de Tom Murphy... Estrato. Esto es una Custom Shop 57. Esto, si haces un... Un zoom aquí. Esto es el I Will Survive. Por si... I Will Survive. Exacto. Es mi momento I Will Survive. Sí. Es que... Bueno, los que no lo sepáis, Tony es guitarrista de Gloria Gaynor. Exacto. De la mítica Gloria Gaynor. Mítica Gloria Gaynor. Si no sabéis qué es I Will Survive es que probablemente tenéis menos de 30 años y... Y aún así... Y solo os gusta el reggaetón, pero no creo que haya ningún espécimen... Y aún así y tal. Viendo nuestros vídeos, escuchando reggaetón. No creo. No creo. Alguno habrá seguro, pero bueno. Alguno. Nada, te he dicho lo de Tom Murphy porque justo te había dicho antes que esa guitarra cuando pegó la Gran Nevada en Madrid, ¿no? Sí. Hace poco tuve la brillante idea de sacarla al balcón y luego le metí secador. Bueno, y quedó ahí un craquelado... Madrileño. Bastante curioso, la verdad. Bueno. Con el Filomena, ¿no? Exacto, craquelado Filomena. Filomena. Me podéis llamar Guacamurfi a partir de ahora, si queréis. Filomeno. Exacto. Y bueno, mención especial a Nacho de Fatale. Que esta guitarra, aunque el cuerpo sí se vaya haciendo relic, y me guste, el mástil, supongo que por la laca que usa Fender, era imposible que se fuera haciendo relic. Y se lo llevé, y él me hizo ese relic, que va un poco más a juego con la guitarra y que a nosotros, bueno, pues tanto nos gusta, que está muy guay. Nacho de Fatale Guitars. Fatale Guitars, aquí en Madrid, ¿verdad? Aquí en Madrid. Aquí, creo que el chico es de Ibiza, pero él vive en Madrid hace muchos años. Y, ¿qué más? Pastillas, mismas, Joel. Perdón, sí, Joel. Joel, JW Restorations. 5,6 de salida. Sonido estándar. Sonido estándar quintas. Cada día es difícil encontrar pastillas que tengan salida tan baja, porque la gente... Nos gusta lo gordo. Nos gusta y tal. Y, nada, a mí me gusta el mástil levantado, no sé si tal, pero creo que la guitarra suena... A mucha gente le gusta el mástil pegadísimo. El puente, puente. Ahí, ¿qué estoy diciendo? Perdón, el puente. Y a mí me gusta un poco más así, me parece que la guitarra respira más. Y algo que hiciste tú, que me ha dado la vida muchas veces, es... No sé cómo lo llamas tú, el... El junkie hop. Sí, esto, que es un agujero, porque estas guitarras Custom Shop y tal, llevan el ajuste del alma ahí. Entonces, claro, es tremendamente complicado ajustar el alma si no es... Tienes que quitar el mástil cada vez. Cuando estás llegando a un bolo, claro, yo con Gloria Gaynor, precisamente, que puedo tocar un día en Finlandia y el día siguiente, en Dubái, pues, claro, el mástil llega... Lo sacas de la caja y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y esto es útil. Bueno, en una guitarra así de estilo Reli, además, queda hasta auténtico. Claro, claro, sí, sí, te agradezco mucho este... De hecho, Jimi Hendrix en su estrato negra, la que toca en Isla White, tiene ahí un... La entrada de la boca del metro ahí, era para meter un... Bien gordo, que quepa. Un agujero enorme, el nuestro es más pequeño. Que quepa, sí. No, no, es algo que recomiendo 100%. Sí. Hablando de... La Fly, no, la Fly... La Flying, o lo que quieras tú. La Flying, espera, hombre. La Flying, esto es mi última adquisición. Esto es brutal, tío. Eh, además, cuando llego a Madrid fue gracioso porque te la llevé, porque no tengo funda todavía, porque no me cabe ninguna funda, y llegué caminando con la Flying en mano así, tal cual, el más rockero del barrio, ¿eh? Sí, y el taxi, la foto en el taxi, así. La foto en el taxi es buenísima. Como Riding with the King, el taxista se debió quedar flipado. Y bueno, básicamente, esto es un chico, se llama Josh, tiene una especie de... no tienda, ¿no?, pero un taller en Brooklyn que se llama Protocaster Guitars, que es un poco el Historic Makeover, ¿no?, un poco parecido al rollo, que significa que cogen una guitarra, en este caso, Gibson, y te la, bueno, te la customizan a tu gusto. La decapan, la repintan en el Nitro original, esto está hecho a mano como el original, el craquelado es, obviamente, con, si no fuera Nitro, el aging, ¿no?, todo el rollo, de las partes, si le mandas una 59, perdón, le ponen Brazilian Rosewood, en el mástil, si quieres, y bueno, hacen, hacen básicamente lo que quieras, sí. Está hecho increíble este rally, la verdad, este, este te lo cuelan totalmente casi, ¿eh? Cuesta ver qué es hecha hoy en día. Sí, el del taxista me preguntó si era... Si era una Corina, de verdad. El Stingray, ¿no?, conocido por el, bueno, Albert King, ¿no?, la famosa Flying que utilizaba Albert King, tenía el Stingray, y nada, comentar que esta es la guitarra original que puedes comprar más cara del mundo. No esta en concreto, digo, una Corina con el Stingray. Sí, como Wailer 8, del año 58, creo que se hicieron menos de 100. Sí, cerca de 100, pero no llega. Y esta guitarra podría rondar los 300, 350 mil euros original, con lo cual yo recomiendo que os compréis una réplica. Por la Unión del Cuerpo, en esta serie, es correcta para el 58, y las que hizo Gibson en el año 80, 81, 82, las que llaman la Eritash, Corina, lo hicieron distinto, no está correcta, y esta sí, está hecho bien, fijaros ahí el Salape, esta guitarra es una pasada. Tienes las pastillas fuera de fase, ¿no? En el medio. En el medio, como Albert King. Exacto, que yo no sabía, porque nunca había tenido una guitarra así, que en cuanto quitas el volumen de una u otra, vuelven a estar en fase, claro, porque no chocan, claro, yo no lo sabía. Entonces, bueno, tienes como cuatro sonidos, ¿no? Tienes este, fuera de fase, mástil, y este, si bajas cualquiera de los volúmenes, pues tienes las dos pastillas en lo que sería normal. Madre mía, qué versatilidad. Muy guapa. No te lo esperarías de una fly. Exacto. Esto es para tocar hard rock, ¿no? O es blues. Ahora ya por Albert King, con esta se puede tocar blues, ¿no? Se puede tocar un poco de todo, yo creo, ¿no? No solo hard rock, ¿no? Sí. Ah, mira, una cosa que te voy a comentar. Todo el mundo me ha dicho que cómo toco con la flying sentado. Sí. Porque tú sabes que está el rollo de... Sí, que son incómodas. Esto, que mucha gente no lo sabe. Mira. Las 58 llevaban esto de gomita. Ya está. Que en cuanto te lo pones en el pantalón, pues ya no se resbala. Entonces, bueno, ahí no es que yo sea un mago, sino que... Está lo de ponerle una pata de bici, ¿eh? Hay un par de modificaciones guapas, ¿eh? Que hacer. ¿Qué más? La tele y la gem, ¿no? Venga, la tele. Vamos a ver. Esto es también una adquisición reciente. Nacho Caster. Nacho Guitars. Nacho Baños, ¿no? Un referente del mundo de las telecasters. Autor del Black War Book. Ahí. Un libro. Black War Book. Joder. No me lo habías enseñado. Obviamente. Vale 500 dólares una copia de estos en eBay, ¿eh? Es difícil de conseguir ese librito, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que Nacho tuvo el detalle, ¿no? Que agradezco de que cuando hablé con él para comprarle una de sus guitarras me mandó una copia dedicada y tal. Además de ser autor de ese libro, es una eminencia en el mundo haciendo guitarras de estilo Fender. Es muy conocido. Julian Lash lleva sus telecasters. Pliibons lleva telecasters suyas. No sé, muchísima gente lleva telecasters suyas. Y bueno, hace una producción muy pequeña. No sé cuántas guitarras debe hacer al año, pero bueno, la verdad es que es una guitarra que me encanta. Suenan increíble, increíble estas guitarras. Sí, es un poco gold top, ¿no? También en este acabado que es un poco smoky, ¿no? Ahumada, un poco diríamos, ¿no? Pero está guay. Y esta, si antes he dicho que el mástil de la 53 era gordo, esto... De hecho, cuando te la llevé tú mismo dijiste, ¿no? Que quizá era la Nacho con el mástil más gordo que tú habrías visto y tal. Mástil gordo, sonido gordo. Mástil fino, sonido fino. Exacto, va un poco de la mano y tal. Como los big naranja y big cristal. Este mástil, yo creo que con este grosor, si se mueve es porque se ha movido el eje de la tierra. Porque es brutalísimo. Pero la verdad es que suena muy guay. Y también luego, obviamente, haremos unos clips con ella. Bueno, y mira, voy a acabar con Telecaster muy rápido porque sé que mola. Oh, esta guitarra. Grover Jackson. Yeah. Friedman. Grover Jackson es el luthier famoso de la guitarra Jackson, ¿no? Sí. Que ahora se ha pasado a currar con Friedman y hace estas maravillas, ¿no? Una tele, pero para hard rock, ¿no? Es súper fotogénica en todos los vídeos que cuelgas ahí en... Sí, macho, es que es muy visual esta guitarra, el Relic. Además, ya empieza a tener caca de verdad en el mástil, que le da un aspecto mucho... Esa no la puso Grover Jackson. No, esa la he puesto yo. Esa la he puesto yo. Y detrás, igual el Relic, por ejemplo, cuando decimos Relic, hay Relics realistas y Relics que molan. Que son, como digo yo, como cuando ves, cuando vas a un parque de estos de Disney y algo así y lo tienen decorado de una manera... Exacto. Más exagerada que la realidad. Exacto. Pues esto es como si hubiera estado esta guitarra de gira con Aerosmith durante 23 años. Pero la verdad es que a mí me encanta. O con los porretas, aquí en España. Claro, claro, pero ahí... Cualquiera de las dos referencias nos vale. Chulísima. Pastillas Last, en este caso, que es una de las marcas con las que trabajo mucho. Y poco más, es mi guitarra hard rock, ¿no? Junto a la John Syce, junto a la Gibson. Chulísima. Muy guapa. Y por último, hablando de guitarra hard rock y guitarra ochentas, no podía faltar... Primer año, 88. Gem 8777SK, eso quería decir. Madre mía. El color no sé si le hace justicia aquí en la cámara, pero es el... Rosita. Un rosa neón intensísimo. De hecho, en las de 30 aniversario que han hecho ahora, no está bien el color. No es este. Es un rosa un poco diferente, ¿verdad? Más fucsia y no tiene la intensidad. Es menos neón. No es tan guay. Este es más llamativo. Comentar cosas clásicas, ¿no? Esta guitarra, por ejemplo, el hecho de que las carcasas de las pastillas envejezcan rosa diferente y parezcan ya blancas tirando a blanco, ¿no? Y luego comentar, por ejemplo, que el chico al que le compré esta guitarra tuvo la brillante idea, por no decir no tan brillante, de querer hacer una copia y puso la gem encima de un tablón de madera y le pasó la fresadora. Sí, ahí... Y bueno, eh... Bueno, es un recuerdo. Sí. Por chico... Aquí también, ¿no? Por todo... Bueno, todo lo que viene siendo el... Bueno, sí, igual es un golpe, pero lo otro es de una fresadora, claramente. Sí, 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 sí. Porque además se ve la línea y tal. Tienen las famous cracks. Sí, eso, no. Que tienen 9 de cada 10 gems de las primeras. Por no decir 99 de cada 100. Exacto. Eso es real relic. ¿No? ¿Caquita otra vez? Yo soy de los que piensan que limpiar la guitarra es un error, así que no las limpio. Porque me gusta... O sea, hay gente que paga por esto, pues, que menos, ¿no? Esto es... Bueno, no digo nada. ¿Dos piezas es esto? Tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Sí. Hay... Bueno, tres y el diapasón, pero sí. El mástil es de dos. Sí. En esta época ensamblaban la pala así metida como en una cuña. No sé si llega a salir. Y es típico de esta época. Famosas las gems, ¿no? Pre-92, ¿no? Que las busca todo el mundo, incluso las blancas, porque son del mástil tipo esto, ¿no? Sí. Sí. Mucho más cotizadas y tal. Y ahí está. Esta es la colección de guitarras. ¿Las escuchamos un poquito o qué? Pues yo creo que sí, ¿no? Vamos a darle caña. Venga. 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 ¡Mástil! ¡Wah! ¡Brutal! Voy a dejar así. Así. ¡Mástil! 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 ¡Sonidazo! Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!